Creo que es excelente el desempeño que viene realizando este equipo, representando a nuestra Casa Superior de Estudios. Creo que hay que aplaudir este desenvolvimiento que tienen los muchachos y hay que seguir apoyando esta iniciativa, que es el deporte. Ahora, ¿tal vez estaría de acuerdo en que se tenga un incentivo más en cuanto a aporte económico el Frente Universitario? Claro, esto del club universitario creo que hay que comenzar a trabajar en cuanto a reglamentación, porque parece que no tuviéramos una reglamentación mismo de los que manejan. Y yo creo que con una reglamentación o con un estatuto que se pueda tener del equipo de fútbol, se puede lograr varias cosas y hay que incentivar a las personas que representan. Que el principal equipo de la Superior Casa de Estudios esté primero en este torneo de la Asociación Departamental de Fútbol. Entonces, nos sentimos contentos y es un honor para los que trabajamos en Juan Miguel Saracho que nuestro equipo esté en primer lugar. Queremos consultarle. ¿Qué opinas sobre el club universitario? Estamos punteros en lo que vive desde la TF y bueno, si es que también el equipo necesitaría un mayor incentivo económico. El club universitario es el club de mis amores, yo he sido presidente de varias gestiones, he ido hasta la Simón Bolívar, hemos ido en el año 2016. En el último tiempo también he estado siendo parte del directorio, poniéndole mi empeño, no me pierdo un solo partido, frío, calor, siempre estoy ahí. Y yo quiero hacerles notar que el club universitario no solo es fútbol, también en futsal estamos punteros, también en básquet hemos ganado varias veces este año, en voleibol también estamos muy bien. Entonces, somos el club más grande. Vayan a las canchas, alienten, pónganse la camiseta, pónganse los colores de la Juan Miguel Saracho, no solamente, es decir, yo aporto con 20 pesos, con 30 bolivianos, no es suficiente. Necesitamos a la gente en las canchas, la barra, que estén gritando, alentando a su equipo de los amores. Ahora peor que estamos primeros, estamos a tres fechas de ser campeones, sería histórico porque hace muchos años que el universitario no es campeón y queremos que sea campeón, hemos trabajado para que sea campeón y estamos muy cerca. Así que yo le pido a toda la comunidad universitaria, a todos los docentes, estudiantes, trabajadores administrativos, que vayan a las canchas, que apoyen. ¿Es bueno, Ingeniero, esto o no, que el club esté puntero y con posibilidad clasificada? Bueno, ustedes saben que es importante que la universidad no solamente forme profesional, sino también forme deportistas que se dediquen al deporte, que puedan llevar una vida sana. Porque lamentablemente en nuestro departamento muchas veces hay jóvenes que tienen mucho talento y se van por malos caminos. Y nosotros como institución es importante que vayamos formando este tipo de profesional, no solamente en el fútbol, sino también en otras disciplinas como es básquet, voleibol, atletismo, todo. Ustedes saben que la institución siempre tuvo su representación como el club universitario y se han formado grandes deportistas. Incluso cuando llegaban estudiantes de provincias, la universidad les apoyaba con muchas cosas, no solamente para poder jugar en... Bueno, sí, obviamente a todo lo que sea represente a nuestra universidad, tenemos la obligación, todos los docentes administrativos y en todo lo que puedan apoyarle, y los estudiantes ir a apoyarle con la barra. Obviamente en estos casos lo que se necesita es un aliento y yo estoy de acuerdo en apoyarlo. Así es, muy buenos días. Bueno, sí, estamos realmente muy contentos de que nuestro club también esté ahí, es decir, en los primeros lugares, con algunas posibilidades de clasificar a torneos ya de carácter nacional. Bueno, sin embargo va a ser importante el apoyo de la institución para que podamos seguir de esa manera. Entonces yo la verdad que quiero felicitar a todos los jugadores, al cuerpo técnico, a todos quienes contribuyen para que el club esté ahí. Y bueno, la institución tiene el compromiso de seguir apoyando al deporte, en este caso al fútbol, que es muy importante para poder también mostrar que la universidad no solamente es academia, sino también el tema del deporte, el tema de lo que es la parte de la cultura y todo aquello que permite la formación integral de nuestros estudiantes. El apoyo económico es importante y seguro está también vigente ahí. Claro que sí, nosotros como parte de los docentes, como docentes estoy hablando, hacemos un aporte al club universitario. Vamos a seguir también hablando con la directiva de la Federación de Docentes para seguir aportando para que nuestro club también cuente con ese apoyo económico, que es muy importante porque sabemos que en el fútbol se requiere bastantes recursos para poder mantener un equipo competitivo. Por lo tanto, es importante el apoyo que se pueda hacer desde las instancias de los docentes, como así también a nivel institucional. Vamos a ver la forma de poder seguir apoyando para que nuestro club siga adelante. Gracias. 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 Gracias.